Yo lo único que quiero que le diga que enseguida vamos a ver a Facundo, que es el próximo a entregar. Mientras usted, esto entró usted yo. Mientras usted hablaba, el señor Peterson le estaba haciendo burla. ¿En serio, Cris? Qué raro en vos esto. Es cierto, pero yo estoy acá. Parece que me le río en la cara. Me gustó mucho el término atmósfera de ceviche. Es muy brutal. Es muy brutal. Admirando, lo estábamos admirando. Bueno, porque tiene una atmósfera, pero no está concretamente... Terminología que podés compartir con el resto del jurado. Qué buenísimo. Pueden hacer uso. Hoy, hoy lunes, empezamos con la palabra atmósfera. Bien, ok. Es válido para los tres, entonces. Ahora sí nos vamos a ver a Facu.